La solicitud radicada por la defensa de Uribe abrió el debate sobre qué tan probable es que el expresidente Álvaro Uribe recobre su libertad. Entre los expertos hay división de opiniones. La decisión del abogado Jaime Granados de solicitar la libertad del expresidente Uribe por el cambio de competencia de la Corte a la Fiscalía abre la puerta a una probable libertad. Pero para expertos en derecho penal la indagatoria rendida por el expresidente es equivalente a una imputación de cargos, por lo que el proceso no debería empezar de cero ni tampoco debería decretarse la libertad. Yo considero que la libertad inmediata en este momento no es viable. El proceso lo recibe la Fiscalía, en este caso el Fiscal General, aceptando que fueron válidas las situaciones que ya realizó la Corte. Es decir, se realizó una indagatoria en donde se realizó una imputación de cargos de alguna manera. Absolutamente no, por una razón absolutamente lógica, y es que la Corte Suprema de Justicia con competencia impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva. Al haberse respetado esa imputación en la indagatoria, con esta se hace congruencia en el escrito de acusación que tiene que ser presentado y con una sentencia que se dictará en el marco de la ley 906. Todos coincidieron eso sí en que el proceso debe tramitarse bajo el nuevo Código Penal, y además contrario a lo que dice la defensa del exsenador, consideran que el proceso debe llegar directamente a la etapa de juicio si así lo considera la Fiscalía. Fiscalía